¿Qué es el proyecto de Montepuez? Y entonces mi trabajo fue aumentar un poco el número de técnicos, como nosotros decimos, pero que son en realidad otros agricultores de otras áreas de Mozambique que están un poco más desarrolladas, que traemos a nuestra región para que puedan enseñar a los agricultores de nuestra área a trabajar en horticultura. Entonces pasamos de un equipo de unos 10 técnicos a tener unos 30-40 técnicos con la formación organizacional que eso necesita. Ahí pasamos en tres años de 150 familias a superar las 1.500 familias. Y respecto al área de huerta cultivada pasamos de unas 10 hectáreas al inicio a unas 200 que es con lo que se ha acabado este año. Era difícil pensar que una familia pudiese comprar una motobomba al inicio del proyecto, pero a través de sistemas de crédito y de juntar varias familias para poder conseguir esas motobombas, en estos momentos, pues este año se han comprado más de 100 motobombas que son totalmente pagas por las familias agricultoras.